Preparándonos ya para la salida de Betaflight 4.3, hoy les voy a mostrar una funcionalidad que pueden utilizar con el nuevo Betaflight Configurator 10.8 sin tener necesidad de actualizar sus controleras de vuelo a Betaflight 4.3. Bienvenidos a FPVecinos. Es curioso que actualmente como está saliendo ya Betaflight 4.3, obviamente se tiene que actualizar también el ambiente con el cual nosotros podemos trabajar, que es el Betaflight Configurator. La mayoría de funcionalidades que siempre salen con Betaflight Configurator uno necesita tener actualizada nuestra controlora de vuelo para poderla hacer. No obstante, una de las nuevas funcionalidades que son los presets, no se necesita tener actualizada nuestra controlora de vuelo para poderla usar. Es por ello que en este video les voy a mostrar de qué se trata en detalle y cómo se usan para que si quieren puedan utilizar presets cargados para versiones inferiores a 4.3 como 4.2 o 4.1. Comencemos con este tutorial. Muy bien, comencemos con los presets. Cuando recién nosotros salimos Betaflight 10.8 lo que vamos a encontrar es una pestaña nueva que se llama para ajustes en español o preset en inglés. Cuando entremos a esta sección vamos a encontrar en la parte superior todas las opciones de filtrado que tenemos de presets. Si le damos clic a categorías pues simplemente nos dan las diferentes categorías a las cuales hay presets disponibles según la versión de firmware en la cual ya esté seleccionado. También podemos filtrar por palabras claves que esto se va alimentando a medida que los usuarios van creando presets y van subiendo. Y aquí pues por ejemplo podemos encontrar presets por tamaño de frame, por publicador, por tipo de vuelo, en fin por lo que las personas se quieran inventar. Autores pues obviamente personas que hayan subido o empresas y aparte de eso estado aquí podemos encontrar presets que están en proceso de prueba de desarrollo. Comunidades o ya presets que digamos son estables y son cargados por personas o pilotos que no necesariamente están asociados de forma directa a Betaflight y oficial empresas o también los mismos presets de Betaflight. Entonces supongamos que cómo funcionan los presets o cómo se hace el proceso para visualizarlos. En este momento en la versión de firmware 4.2 solamente tenemos presets de BTX. Entonces seleccionamos BTX y aquí nos van a salir los presets de BTX que en la práctica son las tablas de BTX. Aquí en esto listado vamos a ver este preset o esta tabla de BTX para que firmware es compatible y al hacerle clic simplemente nos da una información general del preset y cuando le damos CLI aquí nos sale el comando que nosotros tenemos que copiar y vamos a nuestro CLI, lo pegamos y a lo último simplemente le vamos a dar enter y le damos save. Y aquí lo que sucede es que ya se guarda la tabla de BTX o el preset dentro de nuestra controladora de vuelo. De esta manera ya no tenemos por ejemplo en el caso de las tablas de BTX estar buscando las tablas de X en la documentación de cada uno de los fabricantes. Ahora, por ejemplo si cambiamos nuevamente a los presets vamos a encontrar que los presets algunos tienen algún comportamiento cuando se exportan. Por ejemplo en este caso de este preset simplemente es el comando de manera directa y no hay que hacer nada más. Pero por ejemplo en este caso, en el caso del preset de HD0, cuando nosotros montamos un BTX de HD0 a nuestro drone lo que tenemos que hacer es soldarlo en un TX y en un RX para poder habilitar el modo canvas y eso se hace a través del MSCP. ¿Qué se hace acá? Cuando nosotros por ejemplo vamos a exportar este preset, yo le digo en qué puerto está soldado mi BTX. De esa manera que cuando le digo CLI, adicional a la información de la tabla de BTX también me da la configuración del MSP. Entonces no tenemos tampoco que estar saltando de documentación o documentación. Digamos que a la larga los presets terminan siendo una biblioteca de todas las configuraciones que podrían llegar a existir. Si nos pasamos por ejemplo a los presets de 4.3, aquí ya vamos a encontrar también presets de Rates, ya encontramos como tal presets de filtros, de procesos de filtrado, porque recuerden que en Betaflight 4.3 sí hay un tema muy importante y es que todo el proceso de filtrado cambia. Entonces cuando nosotros entremos a alguna de estas secciones, por ejemplo a 4.3, vamos a encontrar también las mismas opciones. Donde yo puedo entrar a un Rate e inclusive le puedo decir el tipo de acuerdo a las opciones que tenga el preset como lo quiero exportar. Por ejemplo en este caso estos Rates que subió supuestamente Joshua Warwell, simplemente yo le puedo decir que me los exporte como Actual Rates análogo y pues él simplemente me exportará esta información ya definida para Actual Rates. Seguramente de pronto querrá agregar presets con otra opción diferente como los presets de Betaflight o los Rates de Betaflight o los Quick Rates, en fin, entonces simplemente aquí se pueden agregar esas opciones para seleccionar y exportar. Como ven, los presets es algo muy sencillo de manejar, simplemente tenemos que tener presente que es lo que estamos buscando en la práctica. En mi caso particular es una recomendación, considero que la parte de Rates y de PID lo podemos seleccionar, copiar e importar a nuestro drone, pero usarlo como una funcionalidad de base para sobre ellos nosotros empezarlos a trabajar. ¿Por qué? Porque simplemente estos Rates o los filtros o también los PIDs simplemente los está haciendo una persona particular para un drone en particular que tienen. Recordemos que eso es un proceso de personalización, es una recomendación. Muy bien, espero les haya gustado este video acerca de los presets, realmente es algo que es relativamente sencillo de usar y entender cómo puede funcionar. Tengan que presente que según el preset y la configuración como sea creada, pues vamos a poder llegar a tener diferentes opciones para poder, por ejemplo, como les mostré en el caso de HD0, indicar en qué puerto necesito montar ese preset. De esa manera la configuración ya sea armada y pues no tenemos de pronto que estar haciendo algún tipo de ajustes sobre el preset. Es una funcionalidad que sale desde Betaflight Configure Editor 10.8 y como les comenté tiene la ventaja de que no necesitamos actualizar nuestra controladora de vuelo Betaflight 4.3 para poderlo usar. Después les haya gustado, no se les olvide suscribirse y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!